Hola de nuevo amigos, durante las pasadas semanas no hemos tenido tiempo de subir ningún vídeo, pero hoy aprovechamos una consulta sobre cómo montar un conector FME hembra en un cable coaxial para mostraros este vídeo que esperamos que os guste. El conector FME se utiliza normalmente para antenas 4G o 3G y es una especie de adaptador que permite conectar el terminal SMA o CRC9 en nuestra antena 3G o 4G. Cogiendo el cable coaxial lo abrimos en una distancia aproximada de 2 cm hasta dejar la malla al descubierto. En primer lugar coge la última parte que necesitaremos como es el termo retráctil y corta unos 2 cm insertándolo en el cable. Inserta la cubierta del cable dejándola preparada para más tarde apretar el cable. Corta sobre el final del cable poco menos de un centímetro para mostrar el filamento central del cable coaxial. Sobre este filamento sitúa a mano el pin central del conector FME. Verifica que el cable se haya quedado en su posición correcta apretando con unas pinzas si lo crees necesario. Una vez colocado el pin central inserta el conector FME para que el pin se quede dentro del cable. Desliza hacia delante el protector de la parte trasera del cable para que haga presión sobre él. Una vez en su posición puedes apretar con una crimpadora o si no tienes puedes con unos alicates. De esta forma el conector quedará en una posición impidiendo que se mueva. Para finalizar solo queda situar la parte termo retráctil sobre el final del cable y así darle un acabado profesional. El termo retráctil se contrae con el calor por lo que puedes calentar esta parte con un simple mechero. Al cabo de unos segundos tendrás el cable terminado con el conector FME hembra y un acabado profesional. Esperamos que el vídeo os haya gustado y ya sabéis no dudéis en dejarnos vuestros comentarios sobre este producto.